Muy buenas, en el video anterior Nico y George tienen una cita con el profesor Ubiere en su casa, para que les de información sobre una antigua piedra maya con el dibujo de un coyote. Al entrar dejan a George sin sentido y secuestran a Nico. Después de investigar los envíos de artefactos maya de Ubiere, George se dirige a los muelles de Marsella y allí rescata a Nico de Carzac, su secuestrador. Tras volver a París y recuperar la piedra coyote, ambos se dirigen a Cuaramonte City. Continúo con la segunda parte de Broken Sword 2, las fuerzas del mal. Y recuerda, si te gusta el video dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Cuaramonte, la puerta trasera de América Central para el viajero. Bueno, así es como estaba traducido en el proyecto. No sabía que era lo que estaba buscando, pero las oficinas de Condor Transglobal parecían un buen sitio para empezar. Oye, es tía de mercado. No veo ningún taxi. Vamos a preguntar a alguien cómo se llega a Cuaramonte City. Vale, mantén los ojos abiertos a cualquier señal de Condor Transglobal. El exterior de las oficinas de Transglobal está tranquilo. Espero encontrar alguna pista dentro. Me temo que me estoy quedando sin tiempo. Eso ya lo habíamos leído. Esto es nuevo. He encontrado a Nico. Estaba atada pero sana y salva. Se había hecho pasar por una mensajera mientras investigaba una red de tráfico de droga. Pero en lugar de narcóticos encontró la piedra coyote. No sabemos por qué la piedra es tan importante, pero me alegro de estar otra vez con Nico. Hemos escapado de las garras de Pablo, el salvaje centroamericano, lanzándonos heroicamente por una tirolina. Espero que el hombrecillo de la cerbatana Titipoco esté bien. Hemos vuelto a París y Nico ha conseguido que iluminó me diese la piedra coyote. Cuando Titipoco decía sin parar Cuaramonte, estaba intentando darme una pista. Cuaramonte es de donde saca sus artefactos Juvier. Así que mi chica y yo nos vamos a Centroamérica. O debería decir mi ex chica. Ya lo veremos. Mujer, hombre, podemos hablar. Vamos a hablar con toda esta gente. Póster, tenemos una cabra. parecen oficinas mineras de una banda, de una compañía minera. ¿Qué más? La banda. Otra vez tenemos a Perl aquí. La policía. George Stobart, pozo de todos. Señora Henderson, madre mía, esto sí que es una coincidencia, ¿eh? Cuando llevas casada con alguien como Duane tanto tiempo como yo, dejas de creer en las coincidencias. Había conocido a Perl y Duane al otro lado del globo, en Siria. Él era un veterano del ejército que sospechaba que trabajaba para la CIA, pero no estaba seguro. Ella, estaba claro, que estaba menos loca. Perl, mira este recorte de periódico. Me lo vas a tener que leer, George. Me dejé las gafas en un bar de homosexuales en Santa Bárbara. Es sobre un eclipse de sol que va a haber en unas semanas. Una pensaría que el gobierno nos debería avisar de este tipo de cosas. No es peligroso ni nada así. Por lo visto, el mejor sitio para ver el eclipse es aquí mismo, en Cuaramonte. ¡Madre mía! No parecía que le interesara lo más mínimo. Vale, dice que ha perdido las gafas, pero la lleva puesta. No sé. Perl, ¿qué piensas de esta estatua? ¡Jolín! ¡Es clavadita el hermano de Duane! ¡Sedidan! ¡A lo mejor con menos bello en el cuerpo, pero es igual que él! Perl, ¿qué significa esto para ti? ¡Qué plumas más pequeñas y monas! ¡Ay, si tuviera dos de esas, quedarían fenomenal de pendientes! Perl, esto no está hecho para el adorno personal y frívolo. Es un dardo untado con veneno de acción rápida que te paraliza los músculos. Perdón, cielo. Admito la corrección. A veces tenía la sensación de que comunicarse con Perl era como enviar señales al espacio. A lo mejor, si esperabas lo suficiente, podías tener una respuesta inteligente, pero era una posibilidad muy remota. Perl, ¿qué piensas de esta piedra? ¡Oh, qué bonita! ¿Qué se supone que es eso? ¿Un conejo? Creo que es un coyote. Bueno, me encanta. Es una monada. Me sorprendió que no me preguntara dónde podía comprar una. ¿Qué te trae Acuaramonte, Perl? Lo que me lleva a todos los sitios. El mercadillo. ¿Has conducido dos mil quinientos kilómetros para ir de compras? ¡Oh, George! Comprar es mi papel en la economía del gran proyecto. ¿Está Duane con usted, señora Henderson? ¡Por supuesto! No le podría dejar solo en casa. Desde que Duane volvió de la guerra, no soportamos estar separados. ¿Dónde está él ahora? Bah, no nos hablamos. ¿Por qué no te hablas con Duane? Porque es un viejo desabrido y aguafiestas. Yo quiero visitar una de esas pirámides antiguas. Ah, pero Duane dice que se tiene que quedar en la ciudad. Ya veo. Y tú no quieres ir sola. Bueno, no tiene sentido ir a la pirámide si no hay nadie que me haga una foto. ¿Todavía sigue Duane trabajando para la CIA? ¿Si sigue? Él no lo sabe. Es lo que llaman un dormitante. ¿Quieres decir un durmiente? No, esto es diferente. Él creía que trabajaba para ellos, pero la psicoterapia le curó eso. Lo que él no sabe es que ahora él sí que trabaja para ellos. Por lo menos, según tengo entendido. Te veo luego, Pearl. Qué lío. A ver, la banda. Vamos chicos, ánimo. ¿A qué vienen esas caras tan largas? Han arrestado y encarcelado a nuestro flautista. Pobre Miguel. En su vida ha infringido la ley. ¿Sabéis algo de un eclipse total? ¿Qué es eso? Es cuando la luna oculta el sol. ¡Está loco! Mi primo Alfredo jura que lo vio pasar una vez. Pero fue después de hacer la estupidez de tomarse un cóctel de peyote y antibióticos. Mira el diseño de esta etiqueta. Ya lo he visto antes. ¿Dónde? Había un barco que llevaba una bandera igual que esa. ¿Cuándo viste ese barco? Hace tres meses. Estaba aquí, en los muelles. ¿Habéis visto algo como... ¡Ay! ¡El jefe a viento! Señor, ¿por qué lleva esa cosa con usted? ¿No sabe quién es? No, no me lo digas. Es Descatlipoca. El dios de la muerte y la sangre. ¿Tenéis idea de lo que es esto? No señor. Yo tampoco. ¿A alguno le apetece una galleta? ¿Una galleta de perro, señor? ¿Pretenden insultarnos? No, de verdad. Están buenas. Nos vamos a fiar. ¿Por qué no probáis a tocar algo para animaros? No. Deberíamos estar buscando trabajos de verdad. En las minas podríamos ganar diez veces más. Mi primo Ramírez ganaba ocho pesos a la hora. Antes de que perdiera las piernas en el accidente. Contádmelo del accidente en la mina. Hubo una explosión en Teuculcán. Hubo treinta mineros enterrados vivos. Pero sacaron a algunos de ellos. Dos de ellos incluyendo a tu primo. Pero se dejaron la mitad del cuerpo. ¿Por qué está Miguel en la cárcel? Por tocar música tradicional. ¿Qué? Es verdad, señor. Insistió en tocar música tradicional cuaramonteña. A pesar de que es ilegal. ¿Qué era lo que llevaba el barco con la bandera de cóndor? No lo sé, señor. No nos dejaron acercarnos a los muelles. Es verdad, normalmente recibimos a los barcos cuando amarran. Para tocar para los turistas. Pero cuando vino el barco de cóndor nos dijeron que nos fuéramos. Vale, y hasta aquí. Habrá que sacar de la cárcel al músico. No sé por qué. ¿Tiene cangrejos? No, solo pescado. ¿Reconoce esta estatua? Sí, señor. Da muy, muy mala suerte. Este es Catipoca, el cazador nocturno. Ya lo sé, pero yo no creo en la suerte. Ni en la buena ni en la mala. Puede que ahora no, pero ya lo hará. El tipo parecía estar muerto de miedo. ¡Fuera de aquí! A ver si le puedo volver a hablar otra vez. No, ya no quiere hablar conmigo. Esos son calabazas, ¿no? Sí. Oiga, señora, cuidado con el calzado. Hola. ¿Quiere comprar algo? La verdad es que no. Tengo repollos. Compre un repollo, señor. No, gracias. No he venido hasta aquí para comprar verdura. Oiga, ¿ha oído hablar alguna vez de Cóndor Transglobal? No, compre un repollo. Hago descuentos por compras al por mayor. No me gusta el repollo. Vale, le voy a enseñar la estatua y este me va a echar también. ¿Algo como esto antes? Ay, manito. ¡Tescatlipoca! ¡Tírenlo, señor! ¡Tescatlipoca no trae nada bueno! El pobre estaba tan asustado que ni siquiera mencionó sus repollos. ¡Hasta luego! Hola, qué buena pinta tienen las barras. ¿Qué? Barras. Eh, quiero decir el pan. Sí, pan. A lo mejor vuelvo cuando tenga hambre. Nada, no le puedo decir nada. Este tampoco. Hola, ¿qué es lo que vende? ¡Eh! He dicho que, ¿qué es lo que...? Bueno, no importa. Vale. Vale, a ver la cabra... La foto que está aquí. Cobertizo. Dentro del cobertizo había una silla y una mesa pequeña. El guarda. ¡Bienvenido, Cuaramonte! Gracias. ¿Puedo coger un taxi para ir a la capital? Esto es la capital, Cuaramonte City. ¿Cuándo sale el próximo barco de aquí? Pero, señor, ¿no le gusta nuestro precioso país? Ah, sí, es como un trozo del paraíso, justo aquí, en la tierra. ¿Y entonces, por qué se quiere ir...? Siento añoranza de mi país. ¿Cómo dice la canción? Un consejo, señor. Si le apetece ponerse a cantar, muérdase la lengua. ¿Eh? Aquí en Cuaramonte hay restricciones oficiales sobre la música. ¿Por qué está restringida la música en Cuaramonte? Es parte de la gran campaña de enriquecimiento cultural. La música tradicional cuaramonteña no se considera adecuada para estos tiempos que se mueven tan deprisa. Nuestra señora ha decretado que solo es adecuada a una categoría de música. ¿Cuál? La música ligera. Hemos tenido suficiente. Nos volvemos al barco. Vale. Enséñeme su tarjeta marrón. ¿Eh? ¿Qué tarjeta marrón? El visado oficial de salida. No hay tarjeta, no sale. Para entrar no te piden nada, pero para salir sí. Si no, te quedas aquí. En Cuaramonte, romper un póster probablemente era un delito capital. La cabra, ¿qué le doy? ¿La galleta de perro a la cabra? No. Oye, Nico. Hola, señora. Hola, ¿nos preguntábamos? Estaba hablando con la señorita, chico. Hola, me llamo Nicole Collar. Concha García, ¿qué puedo hacer por ti, hermana? La corporación a la que represento está considerando hacer una inversión muy importante en Cuaramonte. Lo que estoy buscando es su consejo, como cabeza de una empresa que es obvio que tiene éxito. Mi ayudante, el señor Stobar, tiene algunas preguntas que le gustaría hacerle. Le voy a enseñar la braga, ves que dice. ¿Te interesarían estas medias? Parece que son de tu talla. Así es como liga, chico. Lo digo en serio, es un regalo que no quiero. Quítalas de ahí antes de que me sobrexite. El eclipse. ¿Habrá del eclipse que va a haber? No me interesan mucho ese tipo de cosas. Puede que uno de los chicos lo sepa. Carbón. ¿Ves esto? Es mi trozo de carbón de la suerte. ¿Por qué es de la suerte? Todavía no estoy seguro. ¡Qué bollos tan buenos! ¿Reconoces el dibujo de esta etiqueta? Cóndor transglobal. ¿Solía la compañía trabajar aquí, en Cuaramonte? Sí, tenían un barco contenedor antiguo. El Princesa Maya. Vale, lo de la estatua de Quetzalcóatl la voy a dejar al final, porque si no... ...no vaya a ser que me deje de hablar. ¿Te significa algo para ti esto? Creo que es una piedra de espíritu. Tallada por un sacerdote maya, ¿no? No sé cuál de sus muchos dioses representa. ¿Quieres una galleta de perro? ¿Quieres que te rompa la cara, chico? ¿Me puedes contar lo del accidente en la mina? ¿Accidente? Fue un sabotaje. Alguien quería cerrarme la mina para siempre. ¿Tienes alguna prueba de que alguien saboteara la mina? Todavía no, pero voy a llegar hasta el fondo de todo esto. Hace meses que había problemas en la mina. El personal se reducía cada día más. Alguien hizo correr el rumor de que la mina estaba maldita. Ahora está cerrada completamente. ¿Dónde está la mina? A varios días río arriba. En un área remota que se llama Teoculcán. ¿Has oído hablar de un hombre que se llama Karzak? No, ¿quién es? Él es la razón por la que hemos venido a Cuaramonte. Creemos que dirige una organización de tráfico de drogas. Bueno, pues espero que lo encontréis. Pero nunca he oído hablar de él. ¿Sabes de quién era Cóndor Transglobal? No tengo ni idea. ¿Me puedes decir algo de esta estatua? Este es Cately Poca, el dios de la muerte y la pestilencia. Mucha gente consideraría ese fetiche como un mal agüero. Vale, pero ella no. Secretario, secretario. ¿Ha oído hablar de un tipo que se llama Karzak? ¿No ve que estoy ocupado? Si no acabo este informe sobre provisiones, la jefa me va a matar. ¿Tiene ganas de ver el eclipse de sol? No muchas. ¿Y usted? No lo sé, no he visto nunca uno. Todo lo que sé de eclipses es que no los deberías mirar con los ojos descubiertos. Por favor, ¿por qué no se va y me deja seguir con mi trabajo? Vale, este no me responde. Todos me dirán lo mismo, ¿no? ¿Sabía que va a haber un eclipse de sol dentro de unas semanas? Sí, Joe me lo contó. Va a ser una fiesta y estamos todos invitados. Yo y los chicos vamos a ir disfrazados de monjes diabólicos. ¿De verdad? Qué bien. ¿Ha oído hablar alguna vez de un tipo que se llama Karzak? No, señor. ¿Ha oído hablar de un tipo que se llama Karzak? No. ¿Sabe algo del eclipse? Sí, y tengo muchas ganas de verlo. He oído que va a ser muy espectacular. Es dentro de unas semanas, ¿no? Dentro de nueve días. Gracias. Vale, esto es lo mismo. Oh, va a ser que va. Quería irme. Es que justo ahí está. Entre hablar con él e irse, hay un poquito. Hola. Buenas tardes y bienvenido a Minas Consolidadas. Si está pensando en quedarse en Cuaramonte City, le puedo recomendar la experiencia de las Minas Consolidadas. Un recorrido interactivo por una de las minas más profundas con guías habladas en tres idiomas diferentes. ¿Un recorrido por una mina? Bueno, esta es una compañía minera. ¿Qué se esperaba? ¿Sabe dónde puedo encontrar al señor Karzak? No, señor. ¿Sabe algo del eclipse que va a haber pronto? Yo, no, señor. ¿Por qué no lleva pantalones? Me siento más alerta sin ellos, más despierto. ¿Y a su jefe no le importa? Fue ella la que me lo sugirió. ¿Qué es lo que pasa con él? Armario. No tenía nada más de qué hablar. Y el armario no me va a dejar abrirlo, ¿verdad? ¡Fuera de ahí! ¡Ahí es donde se guardan los explosivos! Vale, vale. Si necesito explosivos, ya sé dónde hay. Ah, pone Nico. Como si Nico no se hubiera ido. Todavía está aquí. Voy a salir. A ver si vuelvo a entrar. Nico volverá, ¿verdad? Pero al menos ya no pone Nico Vale, a ver. A ver si Nico tiene algo que decir. Algo nuevo. Me queda ir a la comisaría de policía. Ah, sí. Tiene cosa. ¿Tienes alguna teoría sobre esta piedra? Creo que el dibujo representa un perro. Un perro mexicano. Así que es la piedra de Chihuahua Sagrada. Vaya, vaya. Mira esto. Dios mío. ¿De dónde has sacado todo ese dinero? No es mío. Encontré ese estado de cuentas en la casa de Hubier. El eclipse. Un eclipse de sol. ¿A qué viene ese repentino interés por la astronomía? Encontré el recorte en casa de Hubier. Por lo visto, solo es visible desde Centroamérica. El cono, no sé para qué, pero... El cono de la chimenea. Venga, adivina. Es hierro forjado. Probablemente de la chimenea de una estufa vieja. Bueno, supongo que sí. Lo adivinó. ¿Cómo lo ha sabido? Mi abuelo trabajaba en una fundición. Vale, la galletita. ¿Quieres una galleta? Pero gourmet. George, ¿has estado comiendo eso? Claro, están buenísimas. Lo vino me ha dicho que te ha estado viendo mucho. Nos vemos algunas veces. Para comer, tomar una copa... Ya sabes, cuando te fuiste a Estados Unidos, me quedé muy sola. ¿Sabes? ¿Sola? Tienes que haber estado desesperada. ¿No podías haber ido al zoo o algo así? Vale, nada más. Ahora vamos a la comisaría. Yo creo que a Pell no hay nada más que decirle. Ya se lo hemos dicho todo. No tenía nada más de qué hablar con ella. Policía. He hecho lo que me pidió, profesor. Con la mina cerrada, no habrá nadie alrededor que pueda observar su excavación. Ah, ¿tenemos visita? General, recuerde lo que le he dicho. No hay necesidad de convertir a ese hombre en mártir. Siento haberle hecho esperar, señor. Bienvenido a Cuaramonte. Gracias, me llamo George Stobart. Soy de California. ¿Pero qué es esto? ¿Un ángel que ha bajado a la Tierra? Nicole Collard. ¿Enchanté, mon general? Se la va la mano. No lo he podido evitar. Mire, nos gustaría hacerle un par de preguntas. Ha venido al sitio adecuado, señor. Información turística. General Graciento a su servicio. General Graciento. A ver, un montón de preguntas. Primero. Este es Hubier. ¿Quién era el hombre con el que estaba hablando cuando llegamos? El profesor Hubier, un visitante, señor, como ustedes. ¿Ha dicho Hubier? Sí, señor. El profesor Hubier, un arqueólogo francés. Vamos a enseñárselo todo. ¿Qué piensa de estas medias, general? Madre mía, son fabulosas. Se las doy si me dice todo lo que sepa de Karzak. ¿Karzak? No he oído hablar nunca de él. ¿Me da las medias ahora? Le he dicho todo lo que sé. No me ha dicho nada. Técnicamente, le ha dicho todo lo que sabe. A ver, el eclipse. General, ¿sabe algo del eclipse que va a haber? Señor, ese tipo de cosas no me interesan. ¿Cóndor Transglobal? A ver. Mire esta etiqueta. Sí, señor. ¿Cóndor Transglobal? ¿Me puede decir dónde están sus oficinas? No, señor. Nunca he oído hablar de ellos y Rinaldo tampoco. Mentira. La compañía minera nos dijo que había estado aquí recientemente en un barco que pertenecía a Cóndor. Concha García está loca. Si hubiera habido un barco, ¿cree que no me hubiera dado cuenta? Vale, miente. A ver. Las galletitas otra vez. ¿Quiere una galleta? ¿Me está intentando sobornar? Todo hombre tiene su precio. El mío es más que una galleta, señor Stobart. Vale, voy a dejar para el final la piedra. Y no sé si enseñársela o no. ¿Estás seguro de que nunca ha oído hablar de Cóndor? Segurísimo. La compañía está registrada aquí, en Guagamante City. Debe ser un error, señorita. Los músicos de la plaza dicen que un barco con bandera de Cóndor estuvo amarrado aquí. Son simples campesinos. Dirán todo lo que quiera con la esperanza de sacarle dinero. Cóndor lo dirige Karzak, ¿no? Otra vez se equivoca, señor. Karzak no tiene nada que ver con nada que se llame Cóndor. Sea lo que sea. ¿Tiene una relación de las compañías registradas en Guagamante? Por supuesto, señorita. Por desgracia, todos los registros se destruyeron en una inundación relámpago. Vale, antes ha dicho que no sabía quién era Karzak. Y ahora mismo ha dicho que Karzak no tiene nada que ver con esto. Como si le conociera. Ya hemos tenido suficiente, Cuaramonte, y queremos marcharnos. ¿Y quién les detiene? El tipo de los muelles dice que necesito un visado de salida. Pregunte a Renaldo. Él hará las gestiones. Para eso está aquí. ¿Qué está haciendo Uvier en Cuaramonte? Estudiando nuestro rico y glorioso pasado, señor. El profesor está planeando una expedición a unas ruinas mayas. Vino a verme para conseguir un permiso de excavación. ¿Hay alguna ruina alrededor de la ciudad? Por supuesto, señor. Cuaramonte tiene de todo. Tengo un amigo que quiere visitar un lugar histórico. Renaldo estará encantado de conducirle en una visita guiada. Cuando haya terminado con el papeleo de hoy, claro. Esta es la oficina de turismo. Dice policía en el cártel de fuera. Es las dos cosas, señor. Soy un hombre con muchas facetas. Ya lo veo, general. He oído que hace unos meses hubo un accidente en la mina. Sí, eso es. Murieron muchos hombres, ¿no? ¿Unos cuantos? ¿30? Bah, apenas un 1% de la población trabajadora. ¿Es verdad que hay una restricción sobre la música en Cuaramonte? Sí, sí que la hay. Es una medida de emergencia introducida por nuestra señora. La música popular es, para algunas personas, una unión con el pasado. Si les quitan sus raíces musicales, ¿qué les queda? ¿Música ligera? ¿Cree que la música ligera puede sustituir a la herencia musical de cientos de años? ¿Por qué no? En su país ha pasado. Ah, buen punto, sí. Ay, ¿le enseño la piedra o no? Porque la piedra es importante. Y no me fío de éste. No sé. Ah, venga. ¿Ha visto antes algo como esto? Es un grabado nativo, ¿no? ¿Dónde lo ha conseguido? Lo cogí en el mercado, como recuerdo. Volveré. ¿Ves? Nico ha intentado que parezca una baratija. Porque no quiere que se lo enseñe. Vale, a ver qué vemos por aquí. ¿Monitor? Hay papeles en la mesa. ¿Monitor? Era un monitor de ordenador con una especie de juego pasado de moda. No tenía tiempo de despistarme jugando con el ordenador. ¿Televisor? Decidí dejar el televisor encendido. Vale, ¿y los papeles? No necesitaba correo basura. Especialmente el de otra persona. El mapa no creo que me deje verlo. En cuanto entré, lo escondió, lo cerró. Señor. Deje ese mapa en paz. Vale, no imaginaba. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Renaldo. El archivador estaba probablemente cerrado. Hola, me llamo George Stobart. Hola, señor. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Sabe algo de este eclipse? No, señor. El general prefiere mantenerme en la oscuridad para la mayoría de las cosas. Voy a dejar la estatua para el final. No vaya a ser que se asuste. ¿Quiere una galleta perro gourmet? Me encantaría comerme una, señor, pero tengo un problema con los dientes. ¿Dolor de muelas? No, señor. Es que si el general me pilla comiendo mientras estoy de servicio, me va a tirar los dientes al suelo. Estoy intentando salir de Cuaramonte. Si me dieran un dólar por cada vez que he oído eso, podría volver a comprar a la mitad de mi familia. No me importa su familia. ¿Qué pasa con mi visado? No aceptamos visa. No le he preguntado si aceptan visa. Quiero que me dé un visado. Señor, no le puedo ayudar. Yo no entiendo de esas cosas. ¿Hay alguna pirámide antigua cerca de Cuaramonte? Sí, señor. Pero no es muy llamativa. Está en ruinas. Eso es perfecto. ¿Estaría dispuesto a llevarme en un recorrido guiado por las ruinas? No puedo. Al general le daría un ataque si dejara todo este papeleo. Vale. Vamos a enseñarle la estatua. ¿Reconoce esta estatua? ¿Este es Gatli Boca? ¿El viento de la noche? Llévesela, señor. ¡Esa piedra está maldita! Hasta la vista. Vale, el Bapa no lo puedo ver. No puedo entrar en la celda, seguro me va a decir que no. Iba a intentar investigar el pasaje mientras el general estuviera sentado ahí. Hay que sacar al general de ahí, de alguna manera. ¿Por qué le has enseñado la piedra? Sé que a lo mejor sabía algo sobre ella. Bueno, ahora seguro que lo sabe. ¿Sabe que la tenemos? A ver, Hubier. Ese hombre que vimos hablando con el general era Hubier. ¿No lo reconociste? Pero si nunca le he visto. ¿Te acuerdas? Ese tipo al que llamé en París. Dijo que era Hubier. Pero no sonaba para nada como el hombre de la comisaría de policía. A lo mejor es verdad que el profesor es inocente. No, Keba. Es demasiada casualidad que esté aquí en Cuaramonte. ¿Te has pasado un poco con el general? Solo he desinflado su ego, George. Todo el mundo tiene un talón de Aquiles. A lo mejor, pero el punto débil de ese tipo no está en su pie. ¿Te fijaste en el mapa que había en la pared de la comisaría de policía? Sí. A mí me pareció que era un mapa, pero no pude ver los detalles. Fuera lo que fuera, el general no quería que lo viéramos. Vale. ¿Has conocido al tipo que se llama a sí mismo el general? No, no le he conocido. ¿Es un general de verdad? Supongo que sí. Lleva un montón de medallas en el pecho. Y al lado contrario del pecho. Por lo menos para cualquier ejército que yo haya visto. Te veo luego, Pearl. Vale, a ver si ha cambiado algo. Sobre el general. Si me dicen algo diferente. Contadme algo del general. Ya sabes, el tipo que manda aquí. No queremos hablar de él, señor. ¿Por qué? Nadie os puede oír. Solo esa cabra vieja. En Cuaramonte tenemos un refrán. No le cuentes a tu cabra vieja lo que no quieras que sepa tu mujer. ¿Qué significa? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. al profesor hubier. Sí, creo que está a punto de embarcarse en una expedición arqueológica. Hace un rato que ha venido a alquilar equipamiento. Oí como hablaba con el general, creo que trabajan juntos. ¿Qué? Si le hubiera sabido no le hubiera alquilado nada. Bueno, ¿y por qué estará el general interesado en un arqueólogo? Pues no lo sé, pero no me han dicho nada importante. ¿Y ahora qué? Por aquí se puede ir. Ah, mira, hubiera este ahí. ¿Y este quién es? Ah, es Dwayne. Es el marido de Pearl. Ya lo vimos en el primer juego. Hola, me llamo George Stobart. ¿Qué piensas de estas medias? Impresionantes. ¿Tú llevas este tipo de cosas? No, alguien se las envió a mi novia. ¡Qué considerado! ¿Has oído lo del eclipse de sol? Claro. Voy a hacer una fiesta para celebrarlo. Pásate. ¿De verdad? Claro. Mucha comida, mucho vino y está invitado todo el mundo. Excepto el general. ¿Reconoces el dibujo de esta etiqueta? Hombre, claro. Es el logotipo de la compañía naviera Cóndor Translobal. ¿Tienen una oficina en Cuaramonte? No, pero navegan desde aquí. Eso es lo que pensaba. ¿Por qué no quieres que el general vaya a tu fiesta? Porque si viene va a traer esos discos horrorosos de los 70. ¿Viste el barco con la bandera de Cóndor? No. Pero si el muelle está justo enfrente de la plaza. Como si estuviera al otro lado de la luna. No puedo andar. Perdí el uso de las piernas en la explosión de la mina. Ah, lo siento. ¿Qué me puedes contar de la compañía minera? Me trataron bastante bien. Recibí una compensación por el accidente. ¿Me puedes decir algo de esta piedra? Es obsidiana. Es una roca volcánica que se enfrió tan rápido que... Ya, ya. Mira, no me interesa la geología. ¿No te interesa? Supongo que querías hablar de la imagen grabada, ¿no? Eso es. Entonces con quien deberías hablar es con el profesor. Está ahí. Hablando con el idiota del camión. ¿Sabes lo que representa esta estatua? Claro que lo sé. Solía esculpir cosas así para vender a los turistas. Pero asustaba a la gente de aquí, así que lo dejé. Vale, ya está. Voy a hablar con el profesor. No sé si a él enseñarle la piedra o no. No lo tengo claro que sea inocente o culpable de todo esto. Me llamo Stobart. George Stobart. Pensaba que esa cara me resultaba familiar. George, ¿te acuerdas de mí? Duane Henderson. Hola, Duane. Espera solo un momento. Tengo unas preguntas que hacer al profesor. Vale. Esto es... La... ¿Cómo es? Ahora lo dirá. Mire esto. Esto es el... ¿Qué tiene que decir sobre eso? ¿Dónde ha encontrado esto? Eso no importa. ¿Cómo puede explicar estas extracciones? Dejé mis asuntos financieros en manos de mi secretaria. ¿Incluyendo la retirada de fondos en metálico de su cuenta personal? Confío plenamente en Guinness. ¿Y por qué en Marsella? ¿Por qué en el mismo sitio donde secuestraron a mi novia? Es Tobart. Eso es obvio. Los dos somos víctimas de la misma conspiración extraña. ¿Y qué conspiración? No tengo ni idea. Vale. Es un extracto de la cuenta del Banco de Oubier. Eso. El eclipse. Profesor, ¿sabe algo de este eclipse? Claro que sí. No es la razón por la que estoy aquí en Coagamonte. Pero de todas maneras, tengo muchas ganas de verlo. ¿Ve esta etiqueta? Sí. Se refiere a una compañía que se llama Cóndor. ¿Qué pasa con ella? He seguido esa compañía hasta aquí, en Coagamonte. ¿Sabe dónde están las oficinas de Cóndor Transglobal? La compañía ya no existe. Hace poco que se fueron a la bancarrota. Tengo pruebas de que usted está relacionado directamente con Cóndor. Los utilicé como naviera para transportar artefactos a una galería en París. Pero, aparte de eso, no tengo ninguna conexión con la compañía. Que, como ya le he dicho, ya no existe. Vale. Este es el que secuestró a Nico en la casa de Ubiera. A ver si sabe quién es. ¿Ha empleado alguna vez a un mayordomo o un sirviente centroamericano? Monsieur, yo no he empleado nunca ningún tipo de sirviente. Vale. Dice que no sabe nada. El eclipse otra vez. ¿Estás interesado en el eclipse, profesor? Oh, bueno. Es puramente curiosidad un poco ofano. Mi especialidad es la historia, no la astronomía. Pero desde que era niño me han fascinado los movimientos de los cuerpos celestiales. No me perdería un eclipse total por nada del mundo. ¿El eclipse tiene algún significado especial para usted? Para mí no. Para los antiguos mayas, marcaba el final de la quinta era. A lo mejor lo deberíamos celebrar. Uy, no. El final de cada era anuncia la destrucción a escala global. La quinta es la última era. Que termina en la destrucción total de la Tierra. ¿Qué más se ponemos preguntar? Las galletitas no van a servir para nada, pero... ¿Cómo están ahí? ¿Querdas galletas? No. Gracias. Pues debería. Están buenas. No me canso de comerlas. ¿Qué más? Profesor, ¿qué está haciendo en Cuaramonte? Estoy buscando artefactos mayas. La historia centroamericana ha sido el trabajo de toda mi vida ¿Al secuestro de Nico? ¿Qué sabe del secuestro de mi novia? No sé de qué está hablando Usted la invitó a su mansión de París Lo que es yo, no No he estado en casa hace casi siete meses Vale, tiene pinta de que es idocente De que a él también le han engañado Va a ser Karzak el que le ha engañado Mira, aquí está Karzak ¿Significa algo para usted el nombre de Karzak? Sí, le conozco De hecho, si no fuera por Karzak Yo no estaría aquí ¿Qué? Él es el que financia mi expedición Ahí está Ahí está Karzak, es el que le ha liado todo esto Y le ha engañado tanto a George como a Nico como a Uvier Esta es la esposa de Uvier Que falleció, la actriz Profesor, cuénteme algo de su mujer Por favor Yo no quiero hablar de ella Uy, la pistola le va a decir Le va a decir Dicen por ahí que usted la mató Ya verá Usted la disparó, ¿no? No Yo que guía mucho a Karol Era todo para mí No se ha enfadado Le voy a enseñar la estatua Profesor, ¿puede identificar esta estatua? Ah, sí Es Tezcatlipoca El señor de la oscuridad Un dios centroamericano, ¿no? Una deidad suprema Tezcatlipoca significa literalmente Espejo humeante Aquí El escudo de espejo en la mano izquierda Los mayas creían que él podía mirar en el espejo Y ver dentro de los corazones de los hombres Era el viento que venía aullando en la noche En busca de víctimas Y eran víctimas lo que le daban Miles de ellas ¿Sacrificios humanos? Hombres, mujeres, niños, animales Cualquier cosa que derramara sangre Los escalones de su templo estaban teñidos de rojo Con la sangre de los sacrificios Los mayas tienen una leyenda que dice que él volverá algún día Espejo no estará aquí para verlo Vale, ya estamos viendo cómo funciona esto El eclipse por un lado Que para los mayas es el fin del mundo Tezcatlipoca va a volver Así que el eclipse, todo esto está relacionado ¿Me puede decir algo de esta piedra? ¿Dónde ha conseguido eso? Eso es cosa mía ¿Cuánto pide por ella? No está a la venta Vale, ahora hablemos con Duane Eh, bueno, es cierto, pero se lo preguntamos todo y ya está Duane, ¿qué piensas de estas medias? Dios mío, ¿qué cosa? ¿Eso es lo que compras a tu chica? No, un tipo que conocemos en París se las compró Ah, así que sois un trío Se queda con la boca abierta ¿Qué me miras con esa cara, George? Por nada ¿Sabes algo de una compañía naviera que se llama Cóndor Transglobal? No lo he oído en mi vida, hijo Vale, la... la piedra Duane, ¿quieres que te preste mi trozo de carbón de la suerte? ¿Por qué es de la suerte? Bueno, conseguimos llegar a Cuaramonte de una pieza Cuando lleves aquí unos días no pensarás que es una suerte Las galletitas otra vez Dime, ¿quieres una galleta? No, no, esas galletas de perro gourmet me dan sarpullidos ¿Las has probado? Estaban en oferta Pearl compró un cajón entero Cuando le pregunté si pensaba también tener un perro, se rió ¿Has conducido hasta aquí? No, hombre, no Era Pearl la que conducía mientras yo seguía los mapas Por la forma que conducía parecía que había sido camionera toda su vida ¿Qué hay en el camión? ¿Eh? Solamente equipo de camping, sacos de dormir y tiendas A Pearl y a mí siempre nos ha gustado el aire libre ¿No te da miedo acampar en la jungla tropical? Hicimos una prueba en Virginia del Oeste Esto va a ser una tontería comparado con eso Es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo A ver, eh... Pearl ¿He hablado con Pearl? ¿Sí? ¿Te ha contado que estamos enfadados? Sí, me lo contó Ya se le pasará ¿Qué más, la música? ¿Sabías que la música tradicional es ilegal en Cuaramonte? ¿De verdad? Me parece razonable No, de verdad El líder de la banda de la plaza está en la cárcel solo por la música que tocaba No sé con quién has estado hablando Pero ese tipo, Miguel, es un agitador ¿Por qué? ¿Cuál es la razón verdadera por la que encerraron al músico? Por repartir literatura subversiva en las minas Ese general de pacotilla estaba esperando a Miguel cuando volvió a la ciudad Le envió a la cárcel a punta de pistola Acusado de haber incitado un motín ¿Significa algo para ti el nombre de Carzac? A mí me suena a nombre de malo de Tebeo Ese es el hombre detrás de Cóndor Y la rata que secuestró a Nico ¿Sabes? La primera vez que te vi me impresionó mucho tu simplicidad inocente Le dije a Pearl Si hubiéramos tenido hijos me hubiera gustado tener un niño como George Pero te subestimé, hijo ¿Crees que el general estaba involucrado con Cóndor? Claro que no Y si ese es un general, yo soy budista No, ese tipo es solo un portavoz del poder real en Cuaramonte Entonces el general no es más que una marioneta Es como Pinocho antes de conocer al ala madrina Nada más que cuerdas y madera ¿Quién maneja las cuerdas? Su madre, más conocida como la presidenta, la dictadora Ah, vale Vale, vale, vale La presidenta es la madre del general ¿Sigues trabajando para... ya sabes quién? ¿Para quién? George, ya sabes que estoy jubilado Ah, nada, olvídalo Me he confundido con otra persona Eso me pasa a mí muchas veces Vale, me ha dado mucha información Pero no sé qué hacer a continuación A ver Sé que el mapa tiene algo que ver Y seguramente también el músico encerrado He oído que has conducido hasta Cuaramonte en un camión Eso es No te puedes creer el estado de alguna de esas carreteras Me pone tan triste pensar que todavía hay lugares a los que no puedes llegar en coche Hoy en día, una piensa que debe haber autopistas para ir casi a cualquier sitio que quieras Te veo luego, Pearl No tenía nada más de qué hablar Y la cabra, la cabra tiene algo que ver en todo esto, seguramente ¿Tiene que escupir de esa manera? Sí ¿Cree que quiero tragarme esa porquería? Lo que quiero decir es que no puede venirle nada bien a su negocio Estoy seguro de que vendería muchas más calabazas si no hiciera eso Hasta ahora nadie se ha quejado Vale, ya veo que no llegamos a ningún lado Vale, no puedo comprar calabazas ni nada ¿Qué hago? A ver, hablar con Nico En ese momento no quería hablar de nada más con Nico Tampoco La cabra tiene algo que ver en todo esto Soltarla para que forme un escándalo Para sacar al general de... Del sitio ese de la comisaría Pues no lo sé A ver, darle galletitas No Enseñarle La estatua Tampoco Pincharla Tampoco El póster No lo puedo pintarrajear con el carbón No Ni romper con el dardo Tampoco Ni pintar con el pintalabios No sé qué más No tenía nada más de qué hablar No tenía nada más de qué hablar Por aquí yo creo que tampoco, ¿verdad? ¿Reconoce esta estatua? Por Dios, manito Tire eso Va a traer la mala suerte a Cuadamonte Vale, lo siento No, este es el final No puede seguir Nuestra señora es la presidenta, ¿no? Sí, señor La primera dama de Cuadamonte Me imagino que es la de las fotos que he visto en los pósters, ¿no? Esa es Está bastante bien, ¿eh? Si le gustan las mujeres grandes, de mediana edad y militares Sí, señor A mí me gustan A ver, ¿qué ha hecho la presidenta por este país? Aparte de erradicar su música Mire a su alrededor, señor Los espléndidos muelles El centro comercial cubierto Pero lo más importante de todo es que nos ha traído la prosperidad ¿Dónde? Por primera vez en la historia de Cuadamonte Tenemos comercio de exportación En Cuadamonte, romper un póster probablemente era un delito capital No tenía nada más de qué hablar Oye, Nico Ah, no sé qué hacer En ese momento no quería hablar de nada más con Nico Me gustaría visitar al prisionero Los prisioneros condenados no pueden tener visitas ¿Condenados? A muerte va a ser ejecutado Conociendo mi suerte Probablemente me va a tocar dispararle yo mismo Amnistía Internacional se va a enterar de esto Pensé que Miguel estaba arrestado por tocar la clase de música equivocada Sí, señor Por eso fue ¿Y eso merece la pena de muerte? No, no, no Se cree que estamos locos Mientras le estaban interrogando Confesó que es un agente contra el gobierno Hasta la vista Vale Esto cada vez es más raro, eh ¿Tiene un mapa de Cuadamonte? ¿Un mapa? Lo siento, señor No tengo ninguno ¿Y ese que está en la pared? Ese es un mapa de investigación arqueológica, señor No es adecuado para turistas Volveré No necesitaba correo No iba a intentar investigar el pasaje Mientras el general estuviera sentado ahí No tenía nada más de qué hablar con ella No sé qué hacer Ah, hubiese ido No tenía nada más que decir ¿De verdad que nunca has oído hablar de Condor? Pues claro que sí, hijo De hecho, eran los investigadores del viejo Duan quienes les asustaron Puede que me equivoque, pero parecías un poco evasivo cuando te pregunté antes por el camión Pues claro que era evasivo No podía hablar delante del extranjero, ¿lo entiendes? George, estoy en misión de alto secreto para el tío Sam Este camión es una bomba rodante 200 kilos de abono de nitrato con un detonador plástico Van a oír la explosión en China Tengo unas ganas de hacerlo ¿Estás aquí por Miguel? Muy listo, George Se suponía que tenía que contactar con él Pero para cuando le encontré estaba en la cárcel Desde entonces he estado pensando en una forma de sacarle A mí me parece bien Cuenta conmigo Bien hecho, George Todo lo que necesito es un detonador Ajá, vale ¿Encontraste alguna prueba de las operaciones de tráfico de drogas de Condor? ¿Drogas? ¿Qué va? Condor era la tapadera de la exportación ilegal de artefactos mayas Entonces, ¿quién estaba detrás de Condor Transglobal? Estaba registrada a nombre de Aidan ¿Cogiste al tipo? No creo que existiera Aidan, al revés, es nadie ¿Cómo has podido traer un camión entero de explosivos sin el detonador? Puede que esté chapado a la antigua Pero creo que lo de cargar camiones es cosa de mujeres Dejé que Pearl lo cargara Y ahora no puedo encontrar el puñetero detonador Espero que se acordara de traer el dentífrico para mi dentadura postiza Si no, seguro que vuelvo a Estados Unidos con sarro en los dientes Vale, vamos a hablar con Pearl primero Y si no, si ella no sabe dónde está el detonador Se lo pediré a la compañía minera Y aquí arriba ¿Sabías que el camión estaba lleno de explosivos? ¿De dónde ha sacado esa idea? Bueno, como si no lo supiera De tu marido, estaba exagerando, ¿verdad? A veces me pregunto cómo voy a soportar la imaginación demasiado fértil de Duane ¿Sabes dónde puedo comprar un detonador? Por casualidad ¿Te ha metido Duane en todo esto? ¡Ah, ya lo entiendo! Es para detonar el camión lleno de explosivos, ¿verdad? Oye, venga, era una broma ¿Te lo has creído? Ya sé cómo sois los chicos cuando os juntáis y hacéis planes Duane dice que podría resolver todos los problemas del mundo si tuviera suficientes misiles Te veo luego, Pearl Vale, no sé si ahora lo del detonador es verdad o no Pero voy a intentar conseguir uno ¿Tienes algún tipo de dispositivo detonador? Claro Están en ese armario Me imagino que no tendrás uno de más No te puedo dar un dispositivo así No sin una razón, pero que muy buena El general tiene en su oficina un mapa que estaba estudiando con Uvier A lo mejor ese mapa nos dice a dónde se dirigen A lo mejor, pero no me puedo acercar mientras el general y su amigo estén ahí ¿No me vas a dar el detonador? ¡Oye! Pues no lo entiendo Le he dado una buena razón En teoría debería darme el... ¿Qué es ese armario? ¿Debería darme el detonador? Pues no sé No le hubiera interesado Me imagino que una compañía minera debe usar explosivos, ¿no? No en el departamento de contabilidad y registro Que yo sepa No sabrá dónde puedo encontrar un detonador Claro En ese armario detrás de la jefa Pero no le va a dejar cogerlos Usaré mi encanto Eso lo tengo que ver Estoy buscando un detonador Madre mía, eso es peligroso Quiero decir ¿Está cualificado para manejar ese tipo de cosas? No sé cómo puede trabajar con explosivos A mí me daría miedo volar por los aires Por eso trabajo en una oficina Pero el trabajo administrativo no es tan seguro como la gente se cree Conoce esas cosas para quitar las grapas Ya sabe, los quitagrapas Mire, le entiendo perfectamente Pero ya he oído suficientes tonterías ¿Hay detonadores en la oficina? No lo sé Yo soy nuevo De hecho, he empezado esta mañana Y no tengo ni idea de lo que se supone que tengo que hacer ¿Sabe algo de software de contabilidad? ¿Le digo sí o no? No Claro que no Yo tampoco No tenía nada más de qué hablar Vale, ¿y ahora qué? No sé si lo del detonador es mentira Realmente tendré que conseguirlo ¿O sí? Podrías distraer al general mientras echo un vistazo al mapa ¿Estás de broma? ¿Has visto cómo intentaba ligar conmigo? Sí, serías una encantadora de serpientes genial Venga, solo necesito cinco minutos Vale, ahora Bueno, a lo mejor, pero es tu plan, idiota Así que tú hablas Ahora es cuando yo, eso yo se lo dije Eso lo hubiera hecho yo al principio Yo lo dije que Nico podía distraer al general Y lo hace ahora Después de todo el jaleo del detonador y todo eso En ese momento no quería hablar de nada más con Nico Mi novia quiere pedirle un favor, general Para ti, cariño, lo que quieras He cambiado de idea Ah, claro que no Le da vergüenza pedirle una entrevista con usted, general ¿Una entrevista? ¿A mí? Fabuloso Bueno, yo... Quiero escribir una historia sobre usted ¿Has oído eso, Renaldo? ¿Una exclusiva a toda página de tu querido general? Sí, señor Cuida de todo esto Voy a mi apartamento y no quiero que me molesten Esto me lo pagas, George Stoba No te preocupes Si tardas en volver más de un par de horas, iré a buscarte ¿Un par de horas? Vale Dios le debe una muy grande a Nico A ver, primero el mapa No, 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 señor El general me ha dicho que nadie podía ver ese mapa No lo vas, a ver si no se lo dices tú Señor, usted no le conoce Me lo sacaría con la misma facilidad con que se saca la cera de las orejas Vale, vale Me tenía que deshacer de él Vale, dos No necesitaba correo basura Especialmente... Me tengo que deshacer de dos Y entrar por dentro Todavía tenía que pensar cómo librarme de Renaldo Antes de entrar ahí Se llevaría a mi amiga a ver las ruinas Ahora que se ha ido el general Sería un honor, señor Gracias, voy a buscarla A Pearl, ¿no? A ver, voy a buscar a Pearl Y a decirle que la van a llevar Pearl, lo he organizado todo para que puedas visitar el templo ¡Oh! Eso es genial, George ¿Por qué no vienes tú también, cielo? Me encantaría Pero tengo que ir a salvar al mundo Oye, corazón Estoy buscando un guía oficial que me lleve a la pirámide Para una dama tan encantadora Iría al centro de la tierra Por usted Iría hasta la pirámide y volvería Pero, ¿qué pasa con su marido? Ojos que no ven Corazón que no siente ¡Vámonos, hombre, tón! Cuando Pearl y Renaldo salieron para visitar la pirámide en ruinas Yo me preparé para registrar la comisaría de policía Vale, algo ha llegado aquí ¿O no? No La caja fuerte estaba sin duda cerrada No necesitaba correo basura Especialmente el de otra persona No sé si la caja fuerte hay que abrirla de verdad O solo está ahí para distraerme El mapa, ahora sí Parecía un mapa de un estudio geológico Que mostraba el terreno al sudeste de Cuaramonte City Alrededor de 150 kilómetros tierra adentro y río arriba Había un área marcada con el nombre de Teokulcán No hay nada Vale, a ver Tendré que liberar al músico, ¿verdad? Me llamo George Stobard Usted es Miguel, el músico, ¿no? Ex músico, señor Mi carrera está acabada Ir a la cárcel podría ser el empujón que necesitaba su carrera Señor, antes me muero que vivir con esta vergüenza ¿Ha oído hablar de un tipo que se llama Karzat? Sí, el viejo habló de él ¿El extranjero? ¿El profesor Hubier? Eso es Ese Karzat es el jefe de Hubier Pues a lo mejor ya no tengo claro que sea inocente ¿Por qué hay una soga colgando de los barrotes? Reynaldo lo colgó ahí para que me colgara yo solo No llore por mí, señor Stobard Cuando muera La diosa se llevará mi alma para que descanse en el paraíso ¿Me puedo llevar la soga? No podía llegar a la soga Llega En ese momento no quería hablar con él de nada Ya está, eso es todo No podía llegar a la luz Pues no puedo hacer nada No se puede quedar ahí, habrá que sacarlo, ¿no? Vale, a ver si hablo con los amigos, a lo mejor ellos lo sacan O me dan una idea No tenía nada más de qué hablar Pues no Y hablar con Duane O se han ido en el camión No, el camino está aquí todavía No tenía nada más que preguntarle No tenía nada más que decir Pues no sé cómo sacarlo Tengo algo aquí que sirva No No tenía nada más que decir 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 He podido echar un buen vistazo a ese mapa en la comisaría de policía. Es un mapa de Cuaramonte. ¿Nos aclara algo de a dónde se dirige Ubiere? Sí, a un lugar que se llama Teoculcán. ¿Ese es el lugar de la mina? ¿Por qué estarán tan misteriosos con los planes de Ubiere? Una cosa está segura. Si el general está metido, no es nada bueno. Tengo que hablar con ese músico, Miguel. Coge el detonador y sácale de la cárcel. Vale, ahora. Ahora me deja llevarme el detonador. Y así es como vamos a sacar a Miguel de la cárcel. Bueno, al final va a ser cierto que el camión está lleno de explosivos. Ahí. Bueno, primero. Bueno, primero. Ve que él se llama barrio de explosivos. Bueno, así es como vamos a sacar a Miguel de la cárcel. Bueno, ya estamos revving a parño de la cárcel. Muy bien, pues a cùng. Y así es como que la calidad de la cárcel es una ine yanglla y a la comida. Y así es donde ya está lleno de los meses. Y así es como la está lleno después de la cárcel. Duane, aquí está el detonador Baja la voz, George ¿Quieres que se entere todo el mundo? Será mejor que vayas y le digas a Miguel Que la caballería americana está en camino Vale Oye, Miguel ¿Qué? ¿Qué pasa? Nos vamos de aquí ¿Nos? ¿Quién es nosotros? ¿Han mandado a los hombres de Harrison? No ¿Al equipo de Misión Imposible? No me pongas malo, mucho mejor que todo eso Entonces, ¿quién? Un vendedor jubilado de tarjetas de felicitación de Ohio Estoy perdido No eres el único Debería haber sabido que serías un problema en cuanto te vi Mira, te lo puedo explicar todo Métete en esa celda Ahora mismo ¿Y qué pasa si me niego? Que te dispara Vale, ya está Me meto en la celda sin decir ni pío Muy inteligente por tu parte, basura americana Una de las razones por las que odio las armas es que vuelven a la gente tan mal educada Espero que disfrute de sus vacaciones, señor Stobart Ve a sacar a brillo a tu pistola, Reynaldo Vale, ahora Eso es parte de tu plan, ¿verdad? Bueno, de alguna manera No Se me habían acabado todas las ideas Ahora dependía de Nico Vale, pues yo creía que nos iba a sacar Se ha cambiado Pensé que era mejor ponerme algo más cómodo El hedor a Colonia Barrata me rodeó como si fuera gas lacrimógeno Bueno, ¿qué querías saber sobre mí? Pregunta y te contestaré No te negaré en nada Soy una persona muy generosa Qué bien para sus amigos Tus ojos brillan como luceros Esa maldita Colonia me hacía llorar los ojos Se me estaba acabando el sofá Eres bella tanto física como espiritualmente ¿Cómo te admiro? Siempre que lo admire desde lejos Vale, ¿y ahora qué? Retrato Lampara de lava Revisor Pez de espada Por ahí se sale ¿Listo? Ha sido una grata sorpresa saber de George Le he echado de menos Pero la vida sigue Hemos quedado para tomar un café Aunque primero quiero hablar con el profesor Hubier Del Departamento de Cultura Mesoamericana de la Universidad Acerca de la Piedra Maya Si descubro su relación con los traficantes de droga Tendré en mis manos un reportaje de primera Seguro que puedo fiarme de Hubier Pero por si acaso le he dado la piedra a André No me equivocaba Al ser precavida A George y a mí nos han atacado unos centroamericanos En casa de Hubier Alguien ha disparado un dardo con una cerbatana y me ha dejado inconsciente Cuando me he despertado estaba en un almacén atada a una silla Karzak, el traficante al que estaba investigando Me ha interrogado Pablo, su compinche, me raptó en casa de Hubier Karzak quería saber qué he hecho con la piedra Pero no le he dicho nada Ha decidido dejarlo por esta noche Cree que hablaré por la mañana He oído un ruido y he pensado que alguien iba a matarme Pero ha sido un alivio ver a George Todavía estábamos en peligro Y hemos tenido que lanzarnos al agua para escapar de las guerras de Pablo La siguiente pista nos lleva a Centroamérica A un centro llamado Cuaramonte Aunque está un poco aislado Es un lugar hermoso Si uno mira más allá de las destartaladas chabolas Pero no sabemos qué oscuros secretos esconde Después de echar un vistazo por Cuaramonte City Parece que vamos por el camino adecuado Hemos visto al profesor Hubier con el jefe El general Graciento No puede ser pura coincidencia El general es muy reservado Y nuestra amiga Conchita La responsable de la mina Sospecha que Hubier y él están trabajando en equipo Yo no tengo claro que Hubier esté trabajando con él o no Yo creo que no, yo creo que le han engañado Pero bueno, ya veremos más adelante George ha accedido a echar un vistazo al mapa De la oficina de general Y a mí me ha tocado distraerlo Le he dicho que quería hacerle una entrevista Y me ha dicho que podíamos ir a su apartamento Me las he visto con otros peores que él Espero que valga la pena Vale, vamos a ver Lámpara de lava No quería la lámpara de lava Vale, entonces ¿por qué aparece ahí? Aquí eres No quería la foto Mirándolo de cerca Me di cuenta de que el pez espada Estaba lleno de agujeros de bala de ametralladora El general era todo un gran deportista No quería ver un montón de comedias baratas Vale, si me voy No me va a dejar Tenía que hacer que siguiera hablando Pero ¿de qué? No teníamos nada en común Pues nada, hablar, supongo que habrá que hablar con él Eh, a ver Ah, pues mira Aparece la lámpara de lava Aparece el pez espada Aparece la televisión No aparece el retrato de su madre Ah, sí, es este Es que parece un hombre Este es el retrato de su madre ¿Es una lámpara de lava? Sí, es más espectacular a oscuras Voy a cerrar las persianas No, es una pena Con el día tan bonito que hace Yo... Eh... Me gusta su televisor Ah, sí Es genial ¿No? Vaya pez ¿Lo pescó usted mismo? ¿Pescarlo? Las cañas de pescar son para los niños Entonces ¿Cómo? ¿Esos son agujeros de bala? Dos fusiles de repetición totalmente automáticos O puso bastante resistencia ¿Quién es el hombre con el sombrero y el puro tan grande? Mi madre Ahí está la madre Mamá ¿Qué estás haciendo aquí? Nada mamá Estaba... No, no, no Llevo el uniforme Y cuando llevo el uniforme soy... Madame la presidenta Lo siento, madame la presidenta Bueno, ¿qué está pasando aquí? Nada, madame la presidenta Solo estaba enseñando a mi amiga Nico Algunas de las cosas tan estupendas que tengo Hola Buenas tardes, señorita ¿Y cuáles son sus intenciones con mi hijo? ¿Intenciones? Solo estábamos hablando Qué bien Tiene una buena estructura ósea, Raúl ¿Tiene algo en la cabeza? Es una reportera ¿De verdad? ¿Y qué clase de preguntas ha estado haciendo? Soy una reportera gráfica independiente Hago reportajes sobre estilos de vida ¿Para qué tipo de revistas? Parecía más seguro hacérmela tonta Con una buena estructura ósea Eh, quince minutos Vidas de los superricos iban a gloriosos Revista de la envidia Excelente Raúl, para variar esta vez has elegido bien Era bastante obvio quien manejaba los hilos por aquí Esperaba que George estuviera empleando bien el tiempo que estaba ganando para él Y luego hace... Y cuando estabas en ese grupo tuyo Solías tocar esa canción durante dos horas Sí, éramos muy famosos en nuestra facultad Aunque la nuestra no era igual de buena que la versión original No he oído esa canción en mi vida Pero no dudo de que sea verdad Oye, oye George Dwayne Henderson, qué alegría verte Ve al cónsul americano y dile que me han encarcelado sin cargos George, sé realista Antes que tú, era él el que estaba en la celda en la que estás Vamos a tener que usar la vieja habilidad americana para sacarte de ahí Eso y este camión lleno de explosivos que tengo aquí Dwayne, Dwayne, escúchame, nos vas a matar a todos George, eres de un pesimista Va a funcionar perfectamente Negativo con negativo, positivo con positivo Creo que es así Vale, espera un minuto Me tengo que poner a una distancia segura Rápido Miguel, tírate bajo el colchón Ahí en el norte tenéis unas costumbres muy raras Allá vamos Demasiado tarde Ya estamos muertos Caca de la vaca ¿Qué ha pasado con los explosivos? No hay explosivos El tonto de mi proveedor me ha debido dar abono orgánico en vez de químico Lo único que tenemos aquí es 200 kilos de plastas de vaca vuelta y vuelta ¿Qué imagen más encantadora, Dwayne? No importa, pensaré en otra cosa No No vamos a salir así Tendré que salir por mi cuenta de alguna manera Cerradura puedo usar... Sí, no me ha quitado los objetos No me ha quitado los objetos No me ha quitado los objetos No me ha quitado el tardo para... No, para abrir la cenadura, no Eh, ¿qué más? No puedo escaparme por ahí No puedo llegar a la soga Escúchame, Miguel Dame esa cuerda y haré que salgamos de aquí ¿Hay algún sitio para que te escondas del general? Sí, claro Mis amigos tienen una barca lista para llevarme río arriba Pero ¿cómo vas a salir de aquí solo con un trocito de cuerda? No estoy seguro, pero ya se me ocurrirá algo Si tu plan no funciona ¿Me dejarás que me cuelgue en paz? Llegó la cuerda, ¿qué hago con ella? La cuerda con los barrotes Para que el camión tire de la cuerda y arranque los barrotes No tenía nada más que preguntarle No podía escaparme por ahí Sé qué va a hacer La soga Usarla con qué No podía llegar a la luz O va con Dwayne, ¿no? Y eso, claro Ahora sí No tenía ni idea de si esto iba a funcionar Pero lo había visto en una película del oeste en blanco y negro Claro que caballo loco utilizaba un caballo Y Dwayne tenía un camión de cuatro toneladas Pero oye, el principio parecía razonable Lo que tú digas, George Por favor, perdona a mi madre A veces es un poco difícil Ah, mis pies Raúl, declárate, idiota No la hagas caso Solo quiere tener nietos No creas que no te oigo, Raúl Quiero un sucesor que merezca la pena Y tú no lo eres Declárate ahora mismo O lo hago yo por ti Mira, Nico No nos conocemos de hace mucho, pero... ¿Qué diablos ha sido eso? No sabía lo que estaba pasando Pero seguro que George tenía algo que ver No voy a decir nada Porque el dulce sonido de la mampostería cayendo Lo dice todo Rápido, señor Al río Eh, espera ¿Qué pasa con Nico? George ¿Qué has hecho? Solamente tenías que echar un vistazo a un mapa Y se ha convertido en la Tercera Guerra Mundial No tengo tiempo para explicártelo Vamos Eh, si suben... Ah, no Sí, sí Me iba a decir Si se suben al camión Está lleno de caca ¡Mira la basura terrorista! ¿Estás hablando conmigo, pequeño? Sí, estoy hablando contigo, gordo Y no me llames pequeño Un consejo, pequeño Sigue agitando ese tirachinas delante de mi cara Y la siguiente persona que vea será tu proctólogo ¿Entendido? General Tengo el placer de informarle que he aprendido a los terroristas Idiota Ellos no Los otros americanos y la francesa Esos son a los que tienes que coger ¡Qué animal! ¡Qué animal! ¡Qué animal! ¡Qué animal! ¡Qué animal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.